¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo en directo para Canal 7 Formosa, en este caso haciendo un poquito de espacio para comentar cómo estamos hoy por hoy con los emprendedores en Formosa, teniendo en cuenta que con lo sensible de nuestra economía local, siempre es importante ir aprovechando las ferias que se hacen en ese contexto desde lo privado para que la gente pueda aprovechar, porque es venta directa desde el productor al consumidor. El contexto, bueno, el Estado hay que reconocerlo también, provee del lugar, en algunas circunstancias también el traslado y en otras la difusión, pero es un esfuerzo personal de cada productor que viene del interior de la provincia, de algunas áreas de capital, según el lugar. Esta mañana estuvimos en principio en el barrio La Paz, conversando con la organizadora de esa feria, que nos reconoció que hay algunas subas en el caso de los lácteos. Después, posteriormente, estuvimos ahí en el 2 de abril también otra de las ferias tradicionales donde nos fueron contando con testimonios hasta qué punto, inclusive, la misma economía local ahí de ellos les está ayudando. Vamos a escuchar lo que nos dijeron, ¿les parece? ¿Señor no recuerda su nombre y dónde estamos? Hola, buen día para todos. Soy Alejandro Galeano. Estamos en el centro comunitario del barrio La Paz, estamos en la feria donde encontramos todo tipo de productos, ya sea la parte de verdulería, fruta, plantas, condimentos, la parte de panificados. Se está agregando también una señora que está vendiendo milanesa, inmensa de pollo, a 1.700 de estilo, y también toda la parte artesanal también. Y nosotros en particular hacemos chipitas calentitas, eso es lo que más sale, pan casero, pan con anís, pastas, frolas, alfajores de maicena. Estamos también teniendo para el desayuno, cocido, quemado, todo lo que sea para comer y para llevar a la casa también para el postre. Así que nuestro rubro es panadería y pastelería. ¿A qué están las ventas? La venta es muy buena, siempre tenemos gente que viene todo el tiempo, el caudal de gente siempre va cambiando, pero también tenemos los que se llaman clientes, porque los que vienen a comprar una o dos o tres veces ya son clientes. Acá de hecho tenemos una clienta que nos está mirando, que está vendida señora. Y bueno, entonces la venta en particular es buena. Es una gran oportunidad para todas las personas que trabajan y tienen un emprendimiento, una oportunidad de comercializar sus productos y que conozcan también. Y hay otra cosa que también sucede aquí, es que los mismos feriantes, los mismos emprendedores se van comprando uno del otro y se van adquiriendo productos para llevar a la casa. La verdad que es muy gratificante y muy beneficioso para toda la comunidad, tanto la emprendedora y para las personas también que vienen a adquirir productos nuestros. Muchas gracias. ¿Nos reiteras su nombre y cargo? Sí, hola, buen día. Yo soy la licenciada Pamela Moreira, soy la coordinadora del área de comercialización del Instituto Paipa. Bueno, ¿cómo está todo por acá? Comenten. Bueno, hoy estamos, como verán, en un viernes movido tradicional de Feria Paipa. Están todos los productores ofreciendo la variedad de productos, siempre de calidad, a un buen precio. ¿Qué permite que tenga un buen precio? Porque es el productor directamente al consumidor. Pueden ver que hay zapallito de tronco fresco, hay pomelo rosado, pomelo amarillo, nuestra banana, que es la más dulce. Hay zapallo, variedad de verdeos. Tenemos zapallito cabutia, tenemos la galabaza, tenemos berenjena, limón, morrones, choclo. O sea, la gran variedad que los productores están acostumbrados a ofrecer todos los viernes. Así que la invitamos a la familia y la comunidad formoseña, que todavía no se pudo acercar, que estamos acá, por el barrio La Paz, Joaquín de los Santos, al 1200. ¿De dónde viene la gente? Y los productores vienen de Laguna Neiné, de Punta Guía, vienen de Postal Salado, vienen de Villa Españe, de Villa 2-13, vienen de Colorado, vienen de Riacho Gé, así que tenemos una gran variedad de cada punto de la provincia que nos estén acompañando en esta jornada. ¿En épocas tan sensibles de la economía se aprovecha esta oportunidad? Sí, por supuesto, estamos hablando de que toda la variedad de verdeos de hojas están entre 150 y 200 almazos, los almazos son bien grandes, abundantes. Todo lo que sea zapallo está a 200 pesos el kilo, la banana a 250, así que siempre estamos en ese promedio de 200 pesos, 250, 300. no varía los productos de ese precio, ¿no es cierto?, de las diferentes líneas de productos, ya sea todo lo que sea curvitácea o verduras de hoja. Claro. ¿Los precios en ese contexto se han podido mantener de lo que se conversa con los productores? Sí, realmente, sí, lo único que nosotros tuvimos que subir un poquito es el queso, el precio del queso criollo subió un poco porque, bueno, realmente todo lo que sea insumo, bueno, lo que también la alimentación para los animales del tambo también subió un poco, así que, bueno, eso hace que subamos un poquito más el precio del queso en este caso, pero no, no es mucho, igual sigue siendo abismal la diferencia de lo que sale comprar un queso industrializado en un supermercado, ¿no es cierto? Así que, bueno, siempre estamos en una brecha muy diferenciada de lo que es el supermercado local, así que le... estamos acompañando a lo que es la economía de la familia formoseña, así que con tranquilidad pueden venir a buscar buenos precios y productos de calidad. No, por favor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es? Mi nombre es Laura. ¿Dónde estamos, Laurita? Estamos acá en el mercado del barrio La Paz, para toda la gente que quiera venir y mirar, tenemos lindas cosas, yo hago confección en general, esto es lo que tenemos para vender acá, y estamos los miércoles, los viernes y los sábados, en el horario de la mañana. ¿Hace cuánto empezaste con esto? Yo hace mucho ya, acá en el mercado hace un mes y algo que estoy, pero en lo que yo hago, en las ferias, ya hace nueve años que estoy con esto. Nueve años. Y, bueno, ¿cómo fue el momento en el que dijiste, yo también puedo emprender? Lo hice porque me gustaba y por necesidad también, obviamente, porque uno siempre hace algo porque lo necesita. Bueno, dije, bueno, quiero que me conozcan más. Entonces empecé a ver cómo participar en las ferias. Y ahí empecé con las ferias de la municipalidad. O sea, con esas empecé, arranqué, hice folletería y empecé a tener clientes y a través de mi tarjetita, si no me lo compran ahora, después me hacen pedido. Así que vamos teniendo venta de esa forma también. ¿Se puede vivir de esto? ¿Es una ayuda? Sí, bastante. Yo, o sea, yo trabajo independiente, o sea, no trabajo en otro lugar, solo me dedico a esto, a hacer esto y a participar en las ferias. ¿Qué nos contás de lo que estás ofreciendo hoy? Tengo ropas para perritos, pulseritas, tenemos también parte de los peluchitos, ropa para chicos, tenemos una variedad. ¿Qué es lo que más sale aquí? Sale de todo. Desde la ropa de perrito, los peluchitos, ropa para criaturas, sale de todo. ¿Por qué se puede encontrar la gente? Eh, yo estoy en la Nueva Formosa, en Manzana 91, casa 1. Muchas gracias. Bueno, esas son las novedades a esta hora de la mañana. Fuimos a dos barrios diferentes, los deciminos es la misma gente la que nos cuenta cómo le cambia la economía, emprender personalmente, y ayuda a la economía también en estos momentos tan sensibles de crisis económica que vivimos. En cualquier momento volvemos con más información desde exteriores aquí en Canal 7. Muchas gracias.